Yo soy del barrio de tres esquinas, vivo el arte de un carnaval, donde florece como un cita, la vida activa, la vida de la natal. Yo soy del barrio de tres esquinas, vivo el arte de un carnaval, donde florece como un cita, la vida activa, la vida activa, la vida activa, yo soy del barrio de tres esquinas, vivo el arte de un carnaval, Bajo la sombra que la encarra En tu socha no perdí de voz Sentiré la vaga por uno o a dos Venme los ojos de una maleva Y un desejado de mi pasión Nada más lindo y más compadre Que mi suave dio el curador Con los chimentos de canto madre Y no pido de picaflor De cabarría, de cuesta andante De mis arrojos, de juventud Yo soy el barrio De una parte En este siglo de meguilú Yo soy el barrio de un literario Yo soy el tango sentimental Yo soy ese barrio que tomaba querer Bajo la sombra que la encarra En tu socha no perdí de voz Sentiré la vaga por uno o a dos Venme los ojos de una maleva La gente se va No en mi pasión